Una de las críticas más duras que recibimos los jóvenes, y más que nada aquellos que nacieron y se criaron en el nuevo milenio, suele ser nuestra tecnodependencia. Y la verdad que no podemos decir que no. Si bien mis primeros celulares ni siquiera tenían internet y la única manera de googlear era justamente desde Google, en la computadora de escritorio de mi casa, conozco mejor que nadie esa ira que se nos desata cuando el internet de mierda se pone lento o ni siquiera anda. Pero en un hipotético caso de que la sociedad se vaya por el caño y tengamos que salir a cazar animales salvajes para alimentarnos, no tenemos nada de qué preocuparnos. Si bien nos caracterizamos por ser un poco erráticos y que el efecto Google nos dejó con una memoria a corto plazo bastante crítica, estudios han demostrado que junto con el internet la gente demostró estar más preparada ante la resolución de problemas, siendo este el vehículo que lleva la mente humana por miles de escenarios que tus padres en su vida podrían haber imaginado. Incluso mucho del conocimiento de este canal está enfocado en ese mismo planteamiento, donde tal vez, y después de clavarte un 5 hechos sobre cualquier cosa, sepas algo sin siquiera haber tocado tan solo una vez dicho tema en la escuela. Mucho escuchamos sobre los millennials y la generación Z y la verdad que en su mayoría no son cosas buenas. Además, visto y considerando que es un poco mala leche meter en la misma bolsa a alguien que nació en el 94 y a otro que nació en el 2010, que hoy en día uno tiene 24 años y el otro recién cumple los 9, desde ese espacio sinceramente repudiamos este tipo de clasificaciones, porque definir tu personalidad por el año que naciste es tan aleatorio como definirla por tu signo zodiacal. Pero algo que es bastante global son las acusaciones que recibimos todos los días los jóvenes de parte de los más grandes, acusándonos de vagos, inexpertos, hasta incluso unos completos incompetentes para la vida. Pero sin embargo, muchas de estas personas ignoran el hecho que el mundo a mitad del siglo pasado se había ido por el inodoro. Guerras, golpes de estado, contaminación, debacles económicas y más, y más, y más. Hoy la calidad de vida parece aumentar con cada avance tecnológico. Cada vez más jóvenes se egresan de carreras técnicas y científicas y cada día que pasa los niños se incorporan de más chicos en cuestiones políticas, formando una opinión y un carácter crítico. Cuando tal vez hace unos años tus padres ni siquiera se imaginaban un futuro donde existieran trabajos que no están atados a trabajar la tierra, en la fábrica o cualquier otra necesidad básica. La juventud de hoy ama el lujo, es maleducada, desprecia a la autoridad, no respeta a sus mayores y chismea mientras debería trabajar. Los jóvenes ya no se ponen de pie cuando los mayores entran al cuarto, contradicen a sus padres, fanfarronean en la sociedad, devoran en la mesa los postres, cruzan las piernas y tiranizan a sus maestros. Si te lo estás preguntando, no. Esta frase no la saqué de algún artículo de una revista amarillista o de algún programa de televisión. Esta frase la dijo Sócrates, el padre de la filosofía occidental, hace casi unos 2.500 años. Le atribuimos la responsabilidad de un futuro incierto a la juventud por miedo, por ser distinto, por mirar en otra dirección. Tal vez siempre los jóvenes fuimos transgresores, tal vez siempre fuimos maleducados, tal vez siempre fuimos perezosos, pero al final de la historia, esos mismos jóvenes fueron quienes sacaron adelante la misma historia. A veces, la sociedad simplemente no quiere entender a sus niños, como si a su corta edad ya fueran responsables de su inexperiencia, simplemente por no querer aceptar que, tal vez, ellos, los más chicos, van a ser, con todos sus defectos, mucho, muchísimo mejor que todos nosotros.